Juan, por favor. Agar de fuerte. Sí, sí. Para acá, de ese lado con chicas. ¿Hay alguna pena? De lado yo rolé. Es que en unos están más altos. Sí, sí. ¡A ver, Pablo, es para el hijo! ¡A ver, Pablo, es para el hijo! ¡Ven, ahora hay usted! ¡Que da pena en la muchacha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no. ¡No! ¡Habla regáñalo! ¡Cazarando a Aarco! ¡Esta es un pequeño, ¿verdad? ¡Ya! El señor le tiene el nervio está incidando a ti. ¡No, no, no! Esto es casi un poquito de vida. ¡No, no, no! ¡Está así como mi vida! ¡Bravo, papá, papá! ¡Bum, papá! no se van a levantar en una pista y robo abajo mira ya hasta allá ya este robertito con tadeo juan ay de verdad y buscándolo no ya puede solita despacito hija jajaja jajaja chiquitle jajaja jajaja quiero dejar esto un poco un poco un poco un poco cuidado Gracias.